Bueno, muy bien. Son todos muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de la Semana UNIPE Virtual, en esta oportunidad en la edición de invierno. En esta ocasión damos inicio a la tercera y última charla del ciclo La Argentina que viene, un ciclo que tiene como objetivo central poder poner en discusión ejes temáticos que consideramos claves para el desarrollo de nuestro país, y en ese sentido, en esta oportunidad y en esta edición, lo que hicimos fue construir un guión a lo largo de esta semana, que arrancó el martes con la charla sobre desarrollo estratégico y el lugar que tienen los recursos naturales de nuestra Argentina, con Guido Giorgi de la agencia IMASDE, para debatir ahí cuál es el rol de las agencias de innovación de nuestro país para conducir el desarrollo hacia cierto horizonte y cierto lugar esperado. Ayer, justamente el miércoles, tuvimos la presencia de Oriana Cecchini, que nos comentaba la cuestión más política y geopolítica del escenario en el que la Argentina intenta desplegar su desarrollo en el siglo XXI, y finalmente hoy tenemos el honor de contar con nosotros y nosotras a Juan Reche, que viene a poder compartirnos también cuál es la visión estratégica que tiene el sector privado para conducir el desarrollo de la Argentina. Sabemos que dentro de la literatura en temas de desarrollo, la cuestión de, o el rol que tiene el sector privado para motorizar o impulsar ciertos senderos de desarrollo es crucial, y por eso nos parecía muy importante poder convocar a alguien que esté en la temática y que ejerza efectivamente ese rol en nuestra sociedad para poder discutir sobre estos temas. Yo antes de presentar a Juan y de presentar la modalidad de trabajo, si querés, Ari, te doy un poco la palabra si nos das la bienvenida también en calidad del director del Centro de Estado y Gobierno de Políticas Públicas, que es el centro que lleva adelante este eje en el marco de la Semana UNIPE, y después ya sí le damos la palabra a Juan que lo presenta. Gracias, Jorge, gracias, Juan, por estar con nosotros y con nosotras en esta nueva edición de la Semana UNIPE y en particular en la línea de la Argentina que viene, que desarrollamos desde el Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas desde hace ya un par de años. Darles la bienvenida a todas y a todos, dejarles el saludo de parte de la Universidad Pedagógica, de su rector, de Carlos Rodríguez, y decirles que desde el centro, con esta línea y con esta temática en particular que elegimos para esta edición invierno del 2023, como bien explicaba Jorge recién, intentamos también empezar a explorar el rol que la educación en la Argentina, y en particular nuestra universidad por especificidad, por ser una universidad pedagógica, debe tener en la formación de lo que entendemos son cuadros para el desarrollo estratégico de nuestro país, entendiendo que hay desafío, como decía Jorge en el recorrido que hicimos en estos días, ayer con Oriana, un recorrido que requiere en el escenario de multilateralismo actual y con una Argentina con recursos estratégicos relevantes en este nuevo escenario geopolítico mundial, requiere sin lugar a dudas de actores y actrices con un tipo de formación, que es lo que estamos intentando explorar en la propia universidad, cuando por ejemplo ofrecemos, como lo estamos haciendo ya desde este año, una tecnicatura en gestión por evidencia e inteligencia territorial, o una licenciatura en relaciones internacionales, o en estudios económicos internacionales, que es lo que estamos explorando en este momento. Casi ese es el contexto en el que desarrollamos esta línea, y en la que en el día de hoy tenemos el placer, el gusto de estar junto a gente con la que venimos trabajando desde hace tantísimo tiempo como Juan. Casi bienvenidas, bienvenidos, y gracias Jorge, los dejo con ustedes. Por favor. Bueno, así en la misma línea que viene expresando Ari, la idea, les comento, es que podamos ahora dar inicio a la palabra de Juan, que va a exponer durante unos 30 o 40 minutos, y después dar unos 20 o 15 minutos de intercambio a partir de lo que nos dispare, su intervención sería muy bienvenida. Así que, en ese sentido, también los y las invitamos a ir dejando inquietudes, comentarios, resonancias en el chat del Zoom, así luego lo retomamos y damos esa conversación final. Como les decíamos, el objetivo de esta charla tiene que ver con poner en la mesa de discusión temáticas claves como el rol que tiene el sector privado en la dinamización del desarrollo en la Argentina del siglo XXI, pensar de qué modo puede darse la articulación entre el sector público y el sector privado para promover la innovación y el desarrollo en nuestro país, y sobre todo poder escuchar cuál es la visión estratégica que tiene el empresariado argentino sobre los desafíos y las oportunidades que tiene la Argentina para el desarrollo de nuestro país en este contexto. Así que, sin mucho más prólogos, le damos la palabra a Juan, que Juan es gerente de la empresa Bicontinental y docente de posgrado y grado en temas de seguridad, defensa e inteligencia, también se ha desempeñado en el ámbito público y privado, y por supuesto, Juan, te damos el lugar a que puedas complementar lo que quieras agregar, y ya te pasamos la palabra, te agradecemos muchísimo la presencia, al igual que todos los y las participantes que están acá. Un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Ariel. Ante todo, bueno, para mí es un honor compartir con ustedes, voy a compartir más desde la experiencia, algunas ideas que he tenido la oportunidad de reflexionar antes de llevarlas a la acción, y algunas de ellas las he verificado y otras las he reformulado. Antes de sumergirme en la actividad privada, pasé por la academia, pasé por el sector, tuve la oportunidad de dedicarle bastante tiempo a leer y a pensar algunas cosas, y también pasé por el sector público, tuve una gestión. Pero bueno, hoy estoy con un desafío distinto, soy socio y director de una compañía que está radicada en la ciudad de Chivilcoy, nosotros tenemos una industria de calzado deportivo que cerró en el año 2018 a causa de la apertura de importaciones, y la empresa que era dueña de la compañía, yo en ese momento era director de ese grupo, me encomendó liquidar, es decir, vender las maquinarias, liquidar la totalidad de los activos y cerrar la compañía, dar de baja el quit. Y bueno, en alguna oportunidad también me junté con Arerito y con Gustavo que está por ahí para discutir y charlar sobre el tema, y tomé la decisión de buscar el capital como para reactivar la compañía, hicimos la repatriación, la abrimos, hoy tenemos 550 trabajadores, estamos produciendo 10.000 pares de calzado por día, y esto es lo que yo llamo la historia de la entropía, no sé si todos conocen el concepto de la entropía, pero es la pérdida de energía, cuando un sistema, una maquinaria desentrópica, tira energía al vacío, la pierde, hace un esfuerzo de más, un esfuerzo de más, y la pierde. Esta es la historia que yo presencié, y algunos de los labores me tocó protagonizarlo en Chivilcoy, pero para mí es una metáfora de la Argentina, poner la piedra angular de algo, comenzar a construirlo, y antes de llegar al momento de su plenitud, decidir destruirlo, decidir destruirlo. Arranco con esta historia porque me parece que es el pie ordenador, es la metáfora de muchas cosas, en el año 2006, Argentina decidió recuperar un camino que ya tenía historia en la Argentina, que tiene que ver con la industria textil y calzado, que vamos a ponerle un subtítulo que se llama Industria Liviana, porque también está en la industria pesada, está en la industria de alta tecnología, esto es Industria Liviana, la primera industria, la de la primera revolución industrial. Argentina decidió recuperar esa industria, básicamente porque generaba ahorro de divisas, y al mismo tiempo es un gran motorizador del empleo, el empleo como un organizador social, y establece una política de sustitución de importaciones, e invita a aquellas compañías, marcas internacionales, que consumían dólares para traer productos terminados del exterior, a que motorizaran la erradicación de inversiones, para generar valor agregado nacional, para darle trabajo a la gente, y al mismo tiempo para potenciar una industria, que la Argentina, ya en la época de Belgrano, no exportemos cuero, exportemos zapatos, decía Belgrano. Entonces, en ese mismo paradigma, se invita a las empresas a establecerse en el país, a traer industrias, y Adidas, también Nike y otras empresas más, pero esta historia tiene que ver con el grupo Adidas, el grupo alemán, invita a uno de sus principales proveedores en Brasil, que es el grupo Paquetá, que instale una industria. Y el grupo Paquetá, hizo una inversión fenomenal, fenomenal. Compró 6 hectáreas de tierra, en Chivilcoy, que es donde hoy estamos funcionando, y estableció allí una fábrica, con 16 líneas de producción, no sé si ustedes conocen algo del sector, pero 16 líneas de producción, es sintética y científicamente una bestialidad, son 16 mil pares por día, por turno, y con capacidad de producir a tres turnos, es decir, que la empresa podía producir más de 47, 48 mil pares por día, y bueno, la industria comenzó a establecerse, los primeros cinco años fueron de pérdida brutal. ¿Por qué? Porque las industrias de mano de obra intensiva, requieren gente que sepa hacer las operaciones. Entonces, no solo había que invertir en tierra, edificio, maquinarias, costosísimas maquinarias, porque producirte los calzados de alta tecnología, tener una fábrica de suelas, tener máquinas de corte automatizado, de costura automatizada, de integración del calzado, es algo bastante costoso, pero, digamos, parte del costo de desarrollo de este proyecto, fue capacitar a la gente, en un lugar donde la gente no sabía hacer calzado deportivo. Y, allí por el año 2011, la compañía logró dar la vuelta, y empezó a ganar dinero por primera vez, genuino, comenzó a recuperar la inversión. Y en el año 2015, cuento esto porque es paradójico, en el año 2015, la empresa tuvo por primera vez rentabilidad, retorno por encima de la inversión. Supongamos que alguien pone, no sé, una fiambrería, compra la máquina, compra la heladera, compra los primeros fiambres, y, digamos, ese dinero, lo utiliza para hacer esa inversión, después de ir generando ganancias adicionales, logra recuperar, y una vez que logró recuperar el dinero que puso, ese dinero es el que, por primera vez le da ganancias netas sobre la inversión. Bueno, el grupo brasileño este logró tener retorno sobre la inversión, nueve años después, de haber desarrollado la inversión. El año 16, 17, 18, la empresa tuvo ganancias. En el año 18, se gastaron absolutamente todas las ganancias acumuladas, para un retiro voluntario, y cerrar las operaciones industriales. Se había abierto la importación. Justo en el momento en el que las políticas públicas productivas de un Estado preservador de la vida social, un Estado que diseña políticas estratégicas para el empleo, para la sustitución de importaciones, para la capacidad exportadora, en ese momento fue cuando en lugar de decidir dar un siguiente salto, exigirle a aquellos que habían ganado mucho dinero que invirtieran en el proceso de industrialización intensiva de algo más, de agregar más valor local, se decidió invitar a que la compañía cierre sus operaciones, despida, tome crédito si necesitaba para despedir a la gente, y sustituyera con importaciones traídas del exterior. Es decir, en lugar de priorizar el trabajo argentino, el valor agregado argentino, le dio la oportunidad al trabajo, por ejemplo, vietnamita, o el trabajo de oriente. Y la premisa fue, y acá arranco ya la parte más conceptual, compitan. Entonces, esto se parece mucho a lo de David y Goliath. Goliath es grande, fuerte, musculoso, y David es medio flacucho, tiene una gomera, y una piedra. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando se dice a boca de jarro, sin saber, yo soy muy respetuoso de la libre opinión de la gente, pero para discutir hay que saber. Y para saber hay que tener datos, hay que tener conocimientos, marcos teóricos, no cualquiera puede discutir. Opinar puede opinar cualquiera, discutir la gente que sabe. Entonces para discutir hay que saber qué significa competir, cuándo se puede competir, cuando las condiciones son idénticas. Las condiciones no son idénticas para competir. Oriente, particular China, que no es un país ni bueno ni malo, tiene determinadas características, produce dos pares de calzado por cada humano en el planeta. Dos pares. Y si uno suma todo el complejo de Oriente, sumado Vietnam, Indonesia, etcétera, se producen tres pares de calzado por cada humano en el planeta cada año. Imaginen ustedes la capacidad que tienen de amortizar inversiones, matrices, desarrollos, etcétera. Ahora, cuando uno analiza qué sucede en esos países, uno se encuentra de que las condiciones no son idénticas, las jornadas laborales no son iguales, la edad de inicio en la vida laboral no es la misma, las cargas y contribuciones no son las mismas, las políticas de impacto ambiental no son las mismas, y las políticas de financiamiento bancario y público tampoco. Entonces uno se encuentra con que de repente, al momento de analizar la competencia, la posibilidad de competir, uno encuentra que hay estructurados cuatro tipos de dumping. El dumping es la capacidad de generar condiciones desfavorables en un mercado, para el mercado local, y generar una asimetría. Bueno, no solo hay dumping comercial en el mundo, hay tres tipos más de dumping, uno de ellos es el dumping financiero, que tiene que ver con cuando un actor, una empresa privada o una empresa pública, accede a tasas asimétricamente subsidiadas, es decir, accede al financiamiento de su capital de trabajo en condiciones muy desiguales, hasta ahí estamos en el plano, digamos, de lo inofensivo, pero hay otros dos tipos de dumping, que sí tienen que ver un poco con nuestra identidad país, y con nuestra historia, que nosotros no estamos dispuestos a aceptar para poder competir en igualdad de condiciones. Uno es el dumping social, nosotros no estamos a favor del trabajo de esclavo, de ninguna manera, y queremos que la gente no trabaje más de ocho horas, y si trabaja más de ocho horas, que cobre las horas extra, y que tenga dos jornadas de trabajo a la semana, que tenga sus vacaciones, que cobre su guinaldo, etcétera. Entonces, dice, bueno, ¿qué es eso? Es dumping social. Cuando uno compite con alguien que no hace todo eso, el costo de la mano de obra promedio en la producción de un bien, se reduce enormemente. Lo mismo sucede con el dumping ecológico, que es el otro tipo de dumping. Hoy, digamos, por suerte se ha instalado la idea de que las empresas somos responsables de las emisiones de huellas de carbono. Ahora, ¿qué sucede cuando una empresa que cumple con las normativas ambientales y genera todo un dispositivo de personas, equipamientos y servicios para cumplirlo, hunde todos esos costos dentro de la estructura de costos de sus bienes? Se encarece. Nosotros, por ejemplo, en Chivilcoy tenemos una planta de osmosis inversa. Nosotros inyectamos agua potable en Chivilcoy. Nosotros tenemos trazabilidad de los residuos. Todo eso tiene costos. Tenemos auditorías para las emisiones de huellas de carbono en consumo de electricidad. Ahora, cuando hay que competir con alguien que no hace todo eso, que no inyecta agua potable en la red local, que no tiene trazabilidad de la huella de carbono, etcétera, ese costo se abarata. Entonces, eso es un tipo de dumping indirecto. Cuando uno, entonces, dice, bueno, compitan, competir involucra igualdad de condiciones. Y eso es algo que nosotros discutimos bastante porque no solo es atingente al calzado, es atingente a la tecnología, porque los bienes de alta tecnología también tienen procesos contaminantes en su producción, textiles, plásticos, químicos. Entonces, digamos, Argentina necesita, al igual que los países en desarrollo en general, y Brasil es un actor importante en este sentido, estructurar un discurso y una estrategia respecto de esta igualdad de condiciones. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque, digamos, Argentina hoy tiene que transitar, desde mi punto de vista, las cuatro revoluciones del trabajo simultáneamente. No hay, digamos, no sé si alguna vez escucharon hablar de un autor, Robert Reich, escribió un libro que se llama El trabajo de las naciones, fue secretario de trabajo de Clinton en los Estados Unidos, y Reich decía, si nosotros tuviésemos que clasificar el trabajo según la vinculación con los bienes, podríamos decir que el trabajo contemporáneo puede revestir cuatro tipos de relaciones. Uno se llama el hombre con la cosa, que sería, por ejemplo, la agricultura, el otro es el de el hombre con la cosa mediada por la cosa, que es la máquina, una máquina que transforma un objeto natural en otra cosa, el tercero es el del hombre con el hombre, que es la economía de servicios, y el cuarto, que es el de la economía de los símbolos. Nosotros tenemos la fantasía de que podemos saltar del hombre con la cosa, que es el poroto de soja y la tierra, a la economía de los símbolos, y que podríamos, por ejemplo, decirle a una persona que tiene un primario incompleto que se transforme en un programador o en un desarrollador de aplicaciones. No va a suceder. Digamos, ese es un paradigma para un tipo de países que nosotros no somos. Ustedes ya han tenido charlas de geopolítica, es un tema que también me apasiona, pero cuando uno piensa en la Argentina, a veces no termina de darse del todo cuenta en la discusión qué somos. Porque uno dice, bueno, no sé, China, China, India, esos son países enormes, con una enorme población, un enorme territorio, y un elemento que nosotros no tenemos que es capacidad de endoconsumo. Esos países pueden consumir gran parte de los bienes que producen. Es decir, motorizar uno de los cuatro elementos componentes del PBI, que es el consumo interno, sin exportar. Vieron que es consumo, más inversión, más exportaciones netas, más el gasto público. Es decir, sin exportar, yo podría, solamente generando inclusión y desarrollo interno, consumir gran parte de los... Bueno, nosotros no somos ese país. Tampoco somos un país desarrollado que puede vivir de la joya de la abuela. como hoy los países desarrollados podríamos decir, viven de su conocimiento, viven de las riquezas que acumularon en otras épocas y gestionan remotamente los procesos productivos en esos países grandes. Hay un tercer tipo de países que son los países pequeños, chiquitos, como es el caso de Uruguay. Podríamos meter a Chile también ahí, donde hay economías, digamos, procesos productivos altamente primarizados y servicios. Pero después tenemos toda una gama de países que son bastantes en el mundo donde está la Argentina que son los países medianos. Son países que tienen un tamaño y una población que no les permite vivir de la economía primaria y que tienen un tamaño y una población que no les permite generar el endoconsumo de sus bienes industriales. Sí o sí necesitan exportar porque sin exportación de valor agregado no hay capacidad de generar esa diferencia. Argentina está en una paradoja, digamos, porque, por un lado, tenemos un campo que parece ser por sí mismo muy competitivo, pero que no genera el movimiento interno como para motorizar el empleo como organizador social, como elemento de ascenso social, etcétera, y requiere de repente de un andamiaje artificial. Y aquí, digamos, una pregunta, o una idea para debatir ¿es natural la industria en Argentina o no es natural la industria en Argentina? Esa es una pregunta. La otra pregunta es ¿sea natural o sea artificial podemos darnos el lujo de no tenerla? Porque esa es la otra pregunta. Entonces, mi impresión es que no existen cuestiones naturales o no naturales en el ámbito social. Son todas antropogénicas, o sea, tienen todas origenes en el hombre y en una decisión política. Ahora, este hecho de generar la industria, ¿con qué tiene que ver? Y bueno, tiene que ver básicamente con una filosofía de vida donde nosotros queremos que nuestro país sea una clase media extendida, que nuestra población tenga capacidad de desplegar y decidir su propio destino y que al mismo tiempo también tenga la capacidad de disfrutar de una vida mejor que la que tuvo la generación anterior, pero al mismo tiempo tiene que ver con la soberanía, que es la capacidad que tiene un Estado, que tiene una sociedad, de poder disponer de sus propios bienes sin retorsiones geopolíticas. Entonces, es aquí donde viene la decisión, y yo planteé esto de la industria liviana porque para mí la economía industrial es un juego de poleas, es un juego de poleas, hay una primera polea que son los bienes primarios, hay una segunda polea que es la industria liviana, una tercera polea que es la industria pesada, y una cuarta polea que es la industria de intangibles, donde están los servicios y donde está la tecnología también. Entonces, nosotros necesitamos en este tipo de país, necesitamos de los cuatro eslabones, y los dos eslabones del medio, la industria liviana y la industria pesada, no son naturalmente competitivos en todos los extremos, pero son necesarios como elementos de desarrollo. En 2021 tuvimos la oportunidad de recibir al presidente de la nación cuando abrimos, y en esa oportunidad tuve la posibilidad de compartir unas palabras, y yo les contaba algo, que es que tuve la oportunidad de comprobar una frase que yo había acuñado en su momento como un eslogan, que es que sin zapatillas no hay satélites, y resulta ser que en el parque industrial de Chivicoy hay una empresa que fabrica piezas para Arsat, en el mismo momento en el que nosotros estábamos cerrando, Arsat le estaba dando de baja los pedidos a esta compañía que fabricaba piezas de precisión, metálicas, ¿por qué? Básicamente porque las poleas se habían desacelerado, o sea, la economía se había enfriado, había dejado de irrigar, porque la gente no iba a trabajar, porque no cobraba, porque el Estado no recaudaba, ¿se entiende? Entonces, en todo ese proceso, digamos, hubo como una suerte de derrumbamiento del proceso estratégico del país, entonces un país que se pone en marcha necesita de todos los eslabones, necesita de todos los eslabones. Y en ese proceso de tener todos los eslabones hay una premisa que para nosotros es crucial, que es esto de cuidar el capital productivo. A veces uno se toma la... Como yo a veces escucho hablar de algunas personas y digo ¿con qué autoridad dirán esto que dicen? Porque evidentemente intelectual esa autoridad intelectual no está, y experiencial tampoco, ¿no? Porque, digamos, para hablar de trabajo no siempre es necesario, pero yo recomiendo haber tenido la experiencia alguna vez en la vida de haber hecho el esfuerzo de juntar el dinero para pagar un aguinaldo. ¿No? Puedo decir no, porque usted alguna vez pagó un aguinaldo? No, nunca en mi vida, lo cobró entonces, sí, sí, bueno, lo mismo, ¿usted alguna vez tuvo que hacer el esfuerzo de juntar el dinero para comprar la materia prima para producir algo? No, no, nunca, bueno, entonces, usted no sabe, usted tuvo que alguna vez gestionar una licencia para importar un insumo crítico para no desactivar la cadena productiva, no. Muy justo me visitaba alguien en la planta y me decía, miraba la fábrica, 6.500 metros cubiertos de fábrica nada más tenemos, después tenemos otros casi 8.000 metros más de depósito de mercaderías y máquinas que no estamos usando y dice, esto es un dinosaurio, ¿no? Sí, y hay que darle de comer y sí, porque nosotros tenemos que pagar 550 sueldos aparte de ganar dinero, entonces, me miraba como diciendo, sos un avaro capitalista, no, digo, porque ganar dinero involucra que yo pueda tener un fondo anticíclico para cuando no lo gane, así que en algún momento me sucede que no lo puedo ganar, porque las empresas cuando no son rentables están a riesgo de muerte todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, una empresa que no tiene un colchón de rentabilidad acumulada no es capaz de sobrevivir a una crisis sin endeudarse, ¿se entiende? Y para una empresa endeudarse para sobrevivir es una terapia intensiva, entonces, hoy estamos frente al desafío de que necesitamos cuidar el capital productivo de nuestras empresas, y por eso a mí se me ocurre una idea, digamos, una metáfora, que es esta del, no sé si ustedes alguna vez escucharon hablar del sistema territorial de los Países Bajos, ven que los Países Bajos tienen unos cúmulos de tierra que se llaman polders, no sé si alguna vez los vieron o los escucharon nombrar, ellos lograron avanzar sobre las tierras bajas que se inundan, a través de grandes acumulaciones de tierra que les permiten generar un ecosistema cerrado. Yo creo que la Argentina no puede salir adelante si no genera polders, como metáfora, ¿no? Hay que generar polders sectoriales, tenemos que proteger la industria automotriz, tenemos que proteger la industria del calzado, tenemos que proteger la industria textil, tenemos que proteger la línea blanca, hay que protegerla. ¿Por qué hay que protegerla? Porque queremos empresarios gorditos, prebendarios, que vendan porquerías caras, no. Queremos que haya una primera polea que se llama industria liviana y luego una segunda polea que se llama industria pesada que genere un músculo estratégico para el desarrollo con mano de obra altamente calificada, con ahorro de divisas y con capacidad exportadora. Pero no se genera solo porque no es natural tener industria. En este país y en ningún otro, no ha habido ningún país que no creó una incubadora para desarrollar su proceso, su modelo industrial, ninguno. China generó condiciones para convertirse en una aspiradora de inversiones. Damping social, damping ecológico, damping comercial, se convirtió en una aspiradora y los países desarrollados cometieron, a mi criterio, el gravísimo error de llevar las patentes industriales, las maquinarias, las personas altamente calificadas y relocalizar los stocks de su producción en esos países. Hoy que tienen, tienen acciones en la bolsa y manejan de manera remota los procesos productivos de otro país. Pero, Oriente artificializó. Estados Unidos cuando se desarrolló, artificializó. ¿Y cómo artificializaron? Con proteccionismo. No hay forma de desarrollar la industria si no es con una protección. Esa protección tiene que tener un fin en algún momento y tiene que tener un Estado que al mismo tiempo tenga estímulos pero también genere obligaciones en el sector productivo. Entonces, digamos, tiene que haber una planificación sectorial predecible en el tiempo que genere política de Estado. Política de Estado es una palabra de moda, todos hablan de la política de Estado. Ahora, ¿qué es desde el punto de vista práctico una política de Estado? Una serie de consignas que permiten darle previsibilidad a las decisiones. Previsibilidad a las decisiones. Vuelvo al caso histórico de estos brasileros. Cuando los brasileros deciden instalar esta planta, que el proceso fue endémico, había una, digamos, esta empresa se instaló en Chivilcoy pero otra compró una empresa cerrada en Conor del Suárez, otra había otra mega planta en El Dorado en Misiones, otra compró una vieja planta que estaba abandonada de Alpargatas en Florencio Varela, otro compró otra planta en Tapampa y así empezaron a surgir como hongos después de la lluvia inversiones sectoriales. ¿Por qué? Porque había un marco y ese marco generaba incentivos para que alguien disponga de las riquezas que generó en otro país y las invierta en el país. Ahora, en el momento en que las condiciones estaban dadas para subirle la velocidad al proceso de integración nacional de la industria fue el momento en que se abandonó el sendero. ¿Qué pasó con el capital productivo? ¿Se perdió? ¿Se perdió el capital productivo? ¿Qué es capital productivo? La capacidad de comprar insumos y de pagar sueldos. ¿Se perdió? Y la mano de obra que se había calificado en esos primeros cuatro o cinco años que se calificó la mano de obra se fue a trabajar a otro sector. Esta historia es la misma historia de muchas textiles, de muchas empresas de línea blanca, de muchos autopartistas, de muchos industriales del plástico, de muchos industriales de nuestra química, es la historia de muchas industrias. Entonces, cuando alguien decide dar de baja a un sector estratégico en un país, se pierde el capital productivo. No se puede reconvertir el capital productivo con una decisión administrativa. No basta con que una persona iluminada, director nacional, secretario de Estado, lo que fuera, redacte un documento y diga reconviértanse en qué. O sea, hay personas. Hay procesos de socialización, hay capital invertido en maquinarias, no se puede. Entonces, cualquier proceso es un proceso de lenta velocidad. Requiere tiempo, requiere acciones específicas. ¿Entiendes? ¿Qué puede hacer el Estado en todo este proceso? En primer lugar, generar un marco de estabilidad con políticas de consenso. No puede ser en... No sé si ustedes conocen o escucharon hablar alguna vez del modelo de paralelogramo de fuerzas. Es un modelo vectorial donde, digamos, imagínense ustedes un eje cartesiano donde tienen un vector de fuerza que va, no sé, por ejemplo, al noroeste, y otro vector de fuerza que va al sureste. Dependiendo de cuál sea el vector que tenga más fuerza es hacia dónde se gira, en ese vector. Las sociedades más homogéneas, las que tienen mayores niveles de bienestar y menores conflictos étnicos y socioculturales, por lo general tienen un paralelogramo de fuerzas que está distribuido en un vector la izquierda y la derecha se debaten entre el este y el norte, por ejemplo. ¿Se entiende? Solamente en un cuadrante. En cambio, las sociedades que tienen muchas desigualdades económicas en su nivel de relativo desarrollo, muchas desigualdades étnicas e ideológicas tienen vectores de fuerza desparramados a lo largo de los cuatro cuadrantes. ¿Qué significa eso? Que, digamos, la resultante de fuerzas, porque nunca es pura, digamos, la fuerza siempre es un resultado de una tensión cuando la dispersión es muy grande puede dar un viraje estratégico de 180 grados. Es decir, un país puede cambiar radicalmente en el marco de una elección o en el marco de un conflicto social. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros y achicar el margen de maniobra de esos cambios radicales? Digamos, hay cosas que no tenemos que discutir nunca más. Hay algunas cosas que Argentina aprendió a no discutir. Por ejemplo, el plan nuclear. Por suerte. El plan nuclear argentino, por suerte, parece ser que está a salvo. Otra cosa que la Argentina aprendió a no discutir es Pampa Azul. Y bueno, por suerte, la investigación científica. Otra cosa que no está en discusión es la Antártida. El plan Antártida. Bueno, por suerte, hay algunas cosas en las que estamos medianamente de acuerdo y que, ¿no? Ahora, todo lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo de la vida social, eso genera unas controversias espectaculares. Increíbles, inexplicables, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos debatamos si vamos a promover el trabajo vietnamita o el trabajo argentino? No hay discusión. Si fuéramos vietnamitas, obviamente nos ocuparíamos de preservar la vida social vietnamita, pero como somos argentinos, nos ocupamos de preservar la vida social dentro del marco del contrato social argentino. Bueno, eso no está claro. Y eso atenta contra el desarrollo industrial. Atenta contra el desarrollo industrial. Entonces, por más que nosotros tengamos, seamos un país con un enorme stock de recursos naturales, si nosotros no somos capaces de transformarlos para llegar a las riquezas, no somos un país rico. Somos un país predable. Entonces, nosotros tenemos que generar el marco de estabilidad para que haya algunas cosas que no generen discusión más que en la sutileza de cómo se administran. ¿Te entiendes? Entonces, ¿cuál es el debate hoy, digamos, de la industria? Están todos debatiendo absolutamente lo mismo. El corto plazo. Porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Yo hablo con gente de otros sectores, línea blanca, textiles, y estamos todos pensando exactamente lo mismo. O sea, tenemos dos escenarios en ese vector de fuerzas de 180 grados de dispersión. ¿Vamos a crecer, invertir, construir una segunda nave, comprar inyectoras para sustituir de por la vida o vamos a cerrar? Entonces, exactamente el mismo capital que se puede invertir en comprar un bien que sustituye importaciones, agrega valor y genera empleo es exactamente el mismo capital que se puede utilizar para despedir a la gente en el marco de un cierre abrupto por apertura de importaciones. ¿Se entiende? En esa situación estamos hoy. Estamos en una situación en la cual no hay un norte. Entonces, nosotros necesitamos trabajar, diría ya, a nivel evangelizador sobre el sistema político. Hay cosas que no se pueden discutir más. No se puede discutir si la industria sí o la industria no, o si el campo sí o el campo... A nosotros no hay cosas que nos perjudique más que que le vaya mal al campo. Si le va mal al campo y hay sequía y no hay dólares para traer insumos ni dólares para comprar maquinarias, no hay más dicotomía. Al campo le tiene que ir bien para que a la industria le vaya bien. Y a la industria le tiene que ir bien para que a la sociedad argentina le vaya bien porque el campo no puede generar ese empleo. No puede generar... Por suerte, el campo está en Argentina altamente tecnificado. Cada vez necesita menos gente. Cada vez es más competitivo. Ahora, ¿y la gente? Entonces, digamos, hay algunas cuestiones que nosotros deberíamos hacer trascender las fronteras de la ideología. Sacarlas del marco de la discusión ideológica. No puede ser que algunas cosas sean de un espacio político y otras cosas sean de otro espacio político. Nosotros tenemos que desplazar la frontera de la discusión política hacia otros temas. En una sociedad como la nuestra, en un país mediano como el nuestro, sin industria no hay nación. Y no es un eslogan. Lo que hay es desintegración social. Entonces, podríamos hablar de otras muchas cosas, pero creo que esto de entender qué es competir, es tener en claro que afuera hay reglas que no son las mismas. Entonces, para competir en una carrera se compite con reglas iguales, las distancias, la superficie, el tipo de calzado, la categoría de los competidores, eso es competir. Ahora, cuando yo tengo que competir con alguien que hace dumping ecológico, dumping social, dumping financiero, dumping económico, no puedo competir. Ahora, aparte, si con el que tengo que competir goza de hace cinco décadas de estabilidad estratégica en las políticas públicas de gobierno para el desarrollo en su sector, en cambio, en este país estamos siempre pasando del ciclo maníaco al ciclo depresivo, del ciclo maníaco al ciclo depresivo, y nos consumimos todo el capital cada vez, en cada turno, la vez pasada hablaba con alguien y me dice, en Argentina, para tener razón hay que esperar un turno, para no tenerla, dos, para volver a tenerla, tres, y así. Entonces, no puede ser que en todos los temas vayamos de una punta a la otra. Tienen que haber algunas cosas en las cuales no discutamos más y en las que estemos totalmente de acuerdo de que el trabajo no solo es un organizador social, sino que es la herramienta junto con la educación, que ese es un debate que a mí me excede y ustedes son todos especialistas, digamos, pero junto con la educación, las únicas herramientas genuinas de movilidad social ascendente. O sea, no hay otra vocación humana más que el crecimiento. La primaria, la primaria es el crecimiento, el crecimiento personal, cultural, afectivo, social, económico. No puede ser que, digamos, nosotros nos debatamos eso. Y en un país como el nuestro, necesitamos la industria. Bueno, nada, hasta acá, digamos, la idea era compartir con ustedes una visión anclada un poco en la experiencia. Nosotros ahora estamos con un debate crucial porque después de dos años y medio de la reapertura de nuestra fábrica, al igual que sucede con muchos de nuestros competidores amigos, esperando cuál es el resultado de las elecciones, hicimos un trabajo intenso ahora para promover un proyecto de ley, básicamente porque sabemos que con una simple decisión administrativa un secretario de Estado, un subsecretario puede extinguir, un sector productivo lo puede extinguir, entonces, como ese vector de fuerzas, digamos, tiene tanta dispersión, digamos, nosotros entendemos que lo único que le puede dar estabilidad es una ley. Pero la verdad es que si nosotros tuviésemos un trabajo fuerte, profundo, donde, digamos, el éxito de las políticas, de la visión desarrollista, de la visión de la justicia social, no estén ancladas, no sean, digamos, yo creo que el éxito del pensamiento de la justicia social y del desarrollo económico se da en el momento en que se despartidiza. Hay que despartidizar. Que las personas vivan mejor no puede ser patrimonio de un partido político. Que la Argentina tenga valor agregado y poleas que vayan del sector primario a la industria liviana, de la industria liviana, de la industria pesada, de la industria pesada, a la industria del conocimiento y los servicios, no puede ser patrimonio de un partido político, tiene que ser patrimonio de una sociedad, de un modo de entender. Les tiro un título de asuntos estratégicos. El Reino Unido tiene un decálogo, digamos, de la defensa y dentro de sus enunciados de intereses vitales hay uno que a mí siempre me llamó mucho la atención que es preservar el estándar y el modo de vida de su población. No discuten. Conservadores y laboristas no discuten eso. ¿Cómo vive la sociedad y a qué está acostumbrada a acceder? No se discute. Entonces nosotros tenemos que nivelar para arriba y para nivelar para arriba hay cosas que no tienen que ser más debate de un partido político. Tienen que ser el punto de partida, la música de fondo, el telón de fondo de cualquier discusión. De acá para adelante se discute. No se puede discutir si alguien tiene que terminar o no el secundario y tiene que ser de calidad. No se puede discutir si alguien tiene que tener o no la posibilidad de trabajar y cobrar su salario que le alcance para vivir. No se puede discutir. Entonces para eso necesitamos la industria. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Juan. Fue muy claro y muy contundente también. La verdad es que yo me estoy anotando distintas partes y tengo una o dos preguntas para hacerte yo y también retomo algunas intervenciones que se dieron en el chat. la primera que te hicieron tiene que ver con quizás el primer momento de tu intervención que tenía que ver con la experiencia que comentabas de la fábrica y de la recuperación que hicieron y bueno, ahí te consultaban si ustedes lo que hicieron fue como recontratar a ex empleados o si incorporaron a nuevos trabajadores en ese proceso y bueno, ¿cuál es el liderazgo empresarial de alguna forma que despliegan para ser exitosos en el rubro en el que están en el sector en el que están? También hablaban sobre generar leyes concisas y creo que tiene que ver con lo que vos denominabas como política de Estado que realmente como veten esta capacidad de generar sistemas de explotación laboral que básicamente van contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y yo ahí quisiera hacer como una o dos preguntas más y no sé si Ari quiere sumar alguna otra pero me quedaba muy con la primera parte de tu exposición me pareció muy contundente que también hay mucha literatura sobre esto en temas de sociología económica o economía política si se quiere que tiene que ver con que hay muchos autores que postulan la idea de que cuando en el 2015 cuando asume el gobierno de Mauricio Macri empieza un proceso de desindustrialización que no venía aparejado con el proceso progresivo de industrialización que venía mostrando la Argentina o sea se desindustrializa cuando al parecer la industrialización de nuestro país no estaba agotada sino que estaba empezando a despegar ahí me parecía como que lo habías graficado de una forma muy interesante y consultarte cuáles son las digo conclusiones que dentro del actor del empresariado se dieron al respecto porque eso realmente es un síntoma de estos vaivenes que muestra la Argentina en relación a sus políticas y me parece que es interesante también vos que 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 estás activamente participando en espacios entiendo estas características que nos puedas contar y luego también pensaba en está clarísimo el diagnóstico y creo que todos los vemos esta volatilidad que es macroeconómica para la Argentina pero que también tiene que ver con un sistema político que va y viene y que justamente lo difícil que se nos hace a los argentinos es separar el Estado del gobierno eso es un síntoma de la Argentina como confundir las políticas de Estado con las de gobierno cuando son cosas bien distintas pero como en nuestro país es todo tan endeble todo tan inestable se terminan mixturando yo me preguntaba en relación a a esto que vos nombrabas si hay que generar políticas de Estado que por ejemplo el Estado pueda dar subsidios a la industria al sector industrial para apuntalar su productividad pero bueno muchas veces la productividad no aumenta de la forma que debiera aumentar y tampoco el Estado tiene la capacidad para controlar y apretar o ajustar mejor dicho las transferencias que se realizan para apuntalar esos procesos de industrialización entonces ahí digo cuáles son también las estrategias o las respuestas que ustedes como desde el empresariado tienen porque hay algo de que a veces muchas veces los ingresos son un montón las transferencias son realmente importantes pero tampoco tienen contrapartidas como las esperadas yo esas dos preguntas no sé si Ari quieren sumar algo más y si no arrancamos con esto y si hay alguna otra reacción después te la cuento si te parece Julina lo que haría es respondo estas para no olvidarme y si después surgen otras te parece bueno respecto del tema de la incorporación de trabajadores sí o sea nosotros en el 2018 hicimos un retiro voluntario para el 100% de los 640 trabajadores que en ese momento había la empresa llegó a tener 1200 activos y a lo largo de su historia pasaron 4000 personas por la compañía se hizo un retiro voluntario y cuando reabrimos hicimos una convocatoria para que volvieran los trabajadores dos años después de los 640 logramos que 200 más o menos volvieran eso nos permitió digamos volver a producir rápidamente y los restantes 350 que en realidad pasó mucha gente más son personas nuevas que no habían tenido contacto con el rubro y lo vinculo con algo que vos decías para nosotros fue digamos muy importante la ayuda de gobierno con los planes de incorporación laboral porque nos permitió resolver el tema de la ineficiencia productiva no sé ustedes si conocen algo de producción pero digamos hay algo que se llama punto de equilibrio digamos tenés un rendimiento creciente o de creciente escala si vos no lográs que las cosas funcionen correctamente y la producción tenga el volumen y la velocidad que necesitas además de la calidad perdés dinero porque pagás sueldos energía materia prima etcétera y no podés facturar lo que necesitas entonces nosotros por ejemplo tuvimos el programa Te Sumo que subsidiaba el empleo de los trabajadores que tenían menos de 24 años de hecho hoy nuestra población el 50% de la población que tenemos de empleados tiene menos de 24 años y eso nos permitió que esa gente digamos que no estaba produciendo la cantidad y la calidad que nosotros necesitábamos se formara y a nosotros no nos generara un perjuicio a nuestro punto de equilibrio con lo cual digamos ahí te tiro dos consignas una es si incorporamos a la gente sí y la segunda hubo una política pública activa que nos ayudó a nosotros a llegar al estado en el que hoy estamos nosotros hoy hemos logrado una buena productividad es decir tenemos la dotación de gente que realiza las operaciones y produce lo que tiene que producir de manera correcta ahora vos pensás que todo eso si el estado hubiese tenido una política de estado respecto de la industria nosotros no hubiésemos tenido que resolver revertir cinco casilleros en el juego de la oca sino que hubiésemos avanzado diez en el año 2018 nosotros producíamos las Energy Boost de Adidas que son de las más caras y las más tecnológicas que tiene Adidas y salíamos un dólar más caro que China uno nada más esas zapatillas se venden a 150 dólares en el mundo por un dólar de diferencia nosotros salimos del mercado ¿por qué? porque producíamos tres millones eran tres millones de dólares que alguien no ganaba ahora voy a decir la verdad es que por todo el esfuerzo y el camino transitado ese dólar era una corrección técnica de dos años o sea al estado le salió mucho más haber cerrado haber dejado de cobrar ganancias IVA ingresos brutos los empleos y haberlos transformado en planes sociales etc hay una historia después Ariel si querés te la paso para que la puedas compartir que salió publicada en el país de España en el 2018 la historia de un empleado nuestro que era boxeador entonces la historia era que él era carnicero y boxeador golpeaba reces y entrenaba y en el 2010 empezó a trabajar en Paquetá que era la empresa brasileña que en ese momento tenía la compañía y dejó de boxear se casó accedió a un procrear construyó su casa y su mujer también trabajaba en la fábrica de calzado en el 2018 volvió a boxear porque se quedó sin trabajo y no me acuerdo si le pagaban 40 dólares por boxear esa es la historia de la tragedia porque decís las ruinas circulares de Borges ¿no? decís bueno y bueno otra vez ¿por qué? y porque se me cantó se me cantó que ahora no o sea ustedes tienen que diseñar aplicaciones pero digamos no tengo las herramientas cognitivas para desarrollar aplicaciones y qué mala suerte te encarnaste en el momento incorrecto en el país incorrecto o sea acá esto va a ser Silicon Valley no pero esto es Chivilcoy pero es Silicon Valley bueno no se puede o sea hay como un desfasaje en este proceso donde decir bueno nosotros generamos un proceso lo tenemos bastante estudiado dos cosas generamos en la economía de Chivilcoy que lo tenemos muy estudiado uno es el revolving de dinero nosotros trabajamos con dos bancos uno público y uno privado y pagamos los salarios y nosotros sabemos estadísticamente cómo circula el dinero la velocidad que tiene circulación del dinero o sea cada vez que la gente cobra digamos lo he charlado con los gerentes de los bancos la gente va a consumir compra alimentos compra indumentaria etcétera cuando desaparecen los salarios porque ya pasó la economía se seca empiezan a cerrar los negocios se cierran los talleres mecánicos porque no se reparan las motos ni hay que hablar de las concesiones de motos la gente que cuida a los niños y así se apaga entonces no solo es una polea en el desarrollo sino que es un articulador de la vida social digamos la historia de este señor digamos es una historia de una persona que vio su vida repentinamente desordenada no sé si les suena de algún discurso nos desorganizaron la vida bueno se desorganiza la vida cuando el trabajo desaparece cuando la industria desaparece y no puede ser una cuestión de debate ideológico y para mí te pongo nombre y apellido el peronismo tiene el desafío de ceder esa bandera digamos no puede ser una bandera del peronismo en la industria tiene que ser una bandera de los argentinos digamos tiene que ser tan hondo como el celeste y blanco como digamos no puede ser como la educación primaria gratuita no puede ser una bandera de un sector tiene que ser una bandera de la sociedad si no no vamos a transformarnos nunca hay otras tantas cosas para hacer después lo del tema de la explotación digamos nosotros estamos promoviendo ahora el proyecto de ley y digamos no lo logramos todavía meter porque faltan algunas discusiones en comisión el tema de que Argentina participa de la organización mundial del trabajo participa de la organización mundial del comercio digamos nosotros deberíamos tener de la misma forma en que Francia no nos deja ingresar quesos y panificados y que Estados Unidos no nos deja entrar aluminio y metales y caños sin costura porque vos querés fabricar exportar un caño sin costura a Estados Unidos tenés que instalar una planta querés exportar zapatillas a China tenés que poner una planta en China y terminarlas allá entonces digo Argentina tiene que también hacer su aporte tiene que hacer su aporte y digamos nosotros no deberíamos dejar ingresar productos que tengan mano de obra esclava o que no tengan los mismos derechos que los argentinos nosotros tenemos que digamos ahí tenemos un aporte para hacer la humanidad real o sea nosotros queremos cosas hechas por personas que descansan que cobran lo que tienen que cobrar y que tienen las condiciones ambientales para para tener una buena expectativa de vida una curtiembre en oriente tiene trabajadores con expectativa de vida que no superan los 45 años digamos no puede ser porque los cueros son tan baratos porque salen 11 dólares y acá salen 30 y porque acá digamos probablemente haya cosas que corregir acá en la estructura de costos pero nuestro país tiene que exportar eso si hay algo que la Argentina puede es discutir esas cosas respecto a la explotación después no puedo dar el nombre porque como este video va a quedar ahí pero hay una gran gran empresa argentina con centenaria de calzado de la misma forma que sucedió con otras alimenticias que en 2018 y 2017 tuvieron quebrantos en sus balances es decir que cuando accedieron irrestrictamente a las mercancías del exterior y pudieron mover libremente sus recursos en el mercado de capitales quebraron tuvieron quebrantos y que cuando la economía volvió a estructurarse con una lógica de integración de valor nacional pagaron sus deudas superaron sus quebrantos y tuvieron resultados super habitarios y no estoy hablando solo de industria del calzado es decir las zapatillas de oriente de 3 dólares les generó un quebranto las zapatillas de argentinas de 12 dólares con mano de obra argentina les generó ganancias a los vendedores grandes comercializadores ¿por qué es eso? porque es un mercado no deprimido entonces hablando con un cliente nuestro me dice no si se abre la importación no son industrias son comercializadores si se abre la importación y se desregula el tipo de cambio nosotros perdemos la mitad de nuestro negocio ¿por qué le digo? y dice porque yo voy a tener pesos voy a poder comprar la mitad de los dólares voy a poder comprar la mitad de los productos los voy a tener que vender al doble o al triple de su valor no los voy a vender pierdo la mitad de mi negocio es decir Argentina necesita un ecosistema diseñado ad hoc es la palabra correcta ad hoc de la misma forma en que Estados Unidos tiene un sistema ad hoc para poder financiar su carrera espacial o que China o que Francia tiene un sistema ad hoc para proteger su champagne o que así entonces Argentina para proteger su clase media desarrollar su industria generar la integración social necesita un modelo ad hoc no existe un modelo de manual no existe entonces hoy en que está el empresariado en esto digamos diciendo bueno más libertad pero la libertad es muy cercana a la extinción bueno entonces necesitamos protección bueno pero la protección bueno necesitamos un modelo de consenso digamos o al menos grandes trazos donde saber por dónde transitar ahora cualquier camino es con gente es con gente que vive mejor es con gente que puede consumir es con gente que ese es el camino digamos entonces por eso insisto sobre lo mismo no puede ser que el industrialismo no sea que la industria como factor de integración y desarrollo no sea la música de fondo de toda la acidosincrasia del sistema político no puede ser y sobre el tema de la de la de la explotación etcétera no hay de la relación entre digamos entre estado y gobierno que vos mencionabas recién jorgina cuando nosotros vemos en la cadena de valor nos damos vuelta pasan casi todos los rubros a medida que vos vas a menor nivel agregado en argentina aumenta la informalidad laboral aumenta la informalidad en los procesos productivos y en el cuidado del medio ambiente entonces nosotros necesitamos el brazo financiero del estado la banca pública que es la banca pública digamos está apuntada al desarrollo no obtener rentabilidad para poder estructurar la cadena de valor y en ese sentido hay casos como la lógica Toyota que decir bueno yo voy a desarrollar este proveedor lo voy a organizar lo voy a estandarizar le voy a enseñar métodos y procesos le voy a indicar qué tipo de capital productivo tiene que tener y su gente va a saber cumplir en determinados procedimientos y a partir de ese momento le voy a poder comprar bueno una cosa es una gran multinacional que tiene recursos y los puede inyectar y otra cosa es una cadena de valor atomizada en distintos rubros que requiere necesariamente del Ministerio de Producción de la Nación o de las provincias y requiere de la banca pública sin banca pública además de tener todas las herramientas de subsidios y ARN etc pero la banca pública es fundamental y digamos hay otra idea de las preguntas que me hiciste que me surgió que parece que está bueno tener en claro que digamos yo creo que hay que cambiar el concepto de la noción de riqueza digamos en Brasil por ejemplo el empresariado es un empresariado el empresariado industrial es gigantesco cualquier empresariado es gigantesco y digamos cuando uno revisa la historia de estos grandes industriales todos ellos han tardado bastante tiempo en comprarse su Mercedes Benz y su avión han tardado bastante tiempo porque varias ruedas de generación de riqueza la transformaron en capital productivo antes de tener bienes suntuosos en la vida privada el empresariado debe ser rico en factores productivos digamos y el Estado tiene que ordenar eso digamos tiene que generar herramientas para conducir la decisión personal de los dueños del capital productivo en esa dirección digamos en lugar de decir bueno listo lo logré me va a comprar el Mercedes si usted se compra un Mercedes los impuestos son tanto compre una maquinaria compre una eyectora compre no sé qué compre rico en qué en patrimonio societario eso es el Estado el Estado lo tiene que ordenar ¿cómo lo ordena? lo ordena con política fiscal entonces digamos lo mismo pienso en el tema de las retenciones al campo en lugar de hacer una retención al campo no es mejor decirle usted puede invertir en tal lugar porque el país lo necesita si usted no lo invierte yo se lo voy a retener se lo voy a sacar ahora usted puede ser rico en obras de infraestructura eléctrica usted puede ser rico en metros de gasoducto usted puede cambiar la lógica a partir de la cual el Estado administra los recursos de los privados que en lugar de ir a su patrimonio individual personal transformar en procesos productivos consigna creo que ahí tenemos algo nuevo para hacer en lugar de dejar al libre arbitrio la administración de las riquezas que al final del camino se transforman en el mundo desarrollado no se puede desarrollar industrias si no se planifica con el gobierno no se puede o sea vos estás en Europa y tenés en España y tenés una industria y decidís cerrarla no podés vos tenés acá en Argentina tenés una fábrica de poliuretano y la querés cerrar la cerrás en el mundo desarrollado no es así y en el mundo emergente tampoco andás cerrando una fábrica en China no se puede ¿por qué? porque hay todo un andamiaje y compromisos digamos creo que ahí hay toda una lógica que hay que repensar qué es lo que el Estado puede hacer para que la gente prefiera en lugar de tener una riqueza asuntuosa tenga una riqueza productiva porque así es la propiedad privada ¿no? bueno muy claro y muy inspirador también yo creo que estamos son ocho y diez no sé Ari si querés agregar algo más alguna alguna de las de las de las cosas que se me ocurrían las fue mencionando Juan y por ahí hay algo más para agregar en relación a a cuáles pueden ser los marcos cuando uno piensa en marcos regulatorios pero bueno finalmente en este último en este último tramo de la intervención agregaste algo más cuando uno piensa en marcos regulatorios piensa en medidas arancelarias administración del comercio que es lo que tradicionalmente uno imagina rápidamente ¿qué más se puede hacer tal vez en normas técnicas porque vos mencionaste algunos aspectos que tienen que ver con evitar el dumping social ambiental bueno y no hay normas técnicas hoy que lo yo creo que lo nuevo Ari es eso digamos porque digamos hay normas técnicas sobre composición de productos etcétera ahora si algo digamos al momento de su análisis técnico pasa el proceso de inspección pero en su proceso de construcción o de fabricación hubo cosas que nosotros no aprobaríamos en nuestro propio proceso productivo nosotros no teníamos que dejar traerlo al país o sea por ejemplo no sé vos examinas una capellada o una suela de un calzado en Argentina no se puede usar tolueno porque es cancerígeno por suerte está prohibido entonces hay determinado tipo de dispersión de tolueno que se acepta y otro que no ahora vos traes el producto y el producto fue procesado para que el tolueno desaparezca en ese proceso de producción remoto en otro país si se usó esa sustancia no se puede traer ese producto o que hay una persona que redujo su expectativa de vida o que puso en riesgo su salud para que yo la pueda consumir más barato en este digamos es muy parecido al diamante de sangre no sé si es una película pero digo acá hay un tema de riesgo de vida de las personas y hay una cuestión de patrimonio universal que es el medio ambiente entonces digo nosotros deberíamos tener un marco regulatorio que nos diga bueno listo está bien vos querés traer esto las condiciones con las que en este país se acepta que las cosas ingresen es que se produjo con las mismas normas técnicas que acá y vos quién sos yo soy este país y digamos en mi país la gente tiene una jornada de ocho horas descansa dos jornadas a la semana tiene vacaciones tiene seguro social tiene hora social tiene esto y las normas ambientales son estas entonces si vos querés ingresar si no no ingresa ¿se entiende? o no sé o habrá un impuesto excepcional al ingreso de ese producto y con eso se subsidiará la transformación y la eficiencia productiva ese mismo proceso que yo estoy enunciando ahora lo va a imponer Europa lo va a imponer Europa va a imponer eso Europa ya está atrás de que no se puede consumir carne de tierra deforestada ¿cuánto falta para que no se pueda consumir cuero hecho en curtiembres que vierten sus efluentes en el arroyos? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? y digamos Argentina puede tener una posición de liderazgo en ese sentido entonces digamos el compra argentino que es un esfuerzo voluntarista hay que transformarlo en algo que no sea simplemente la voluntad nuestra decir mira acá digamos requerimos que los productos tengan determinados a mí se me ocurre que el debate pasa por ahí pasa por ese lugar y no es artificial bueno me parece que ese es un debate que culturalmente la Argentina tiene porque es un país pionero en derechos sociales y derechos humanos y digamos yo creo que nosotros podemos generar condiciones para el desarrollo endógeno y al mismo tiempo poner una una barrera a las cuestiones que nos parecen que son de competencia desleal total sí sí bueno Ari no sé si querés dar unas palabras finales yo aprovecho y le agradezco muy profundamente a Juan por la exposición por la claridad y también por sí creo que por el entusiasmo también que compartís a través de tus palabras e ideas así que muchas gracias por eso a quienes nos acompañaron hoy en esta oportunidad les agradecemos mucho y también así como lo pusimos en el chat tanto Ariel como yo les recordamos que quienes quieran obtener la certificación envíen sus datos es decir su nombre completo y su DNI a la casilla de correo que pusimos ahí en el chat sin mucho más les agradecemos y los invitamos a seguir participando de las actividades de la semana UNIPE que restan en esta semana que es mañana hay distintos horarios charlas temas a seguir debatiendo y pensando juntos juntas así que les agradecemos y bueno los saludamos las saludamos hasta luego un abrazo a todos chao chao chao